Que por cierto, antes que hemos mencionado el tema de los doblajes, yo soy súper fan de la gente que dobla y porque es que tienen un mérito increíble, pero es verdad que la ballena pierde muchísimo el doblaje, o sea, pero pierde muchísimo porque tiene una interpretación tan heavy este hombre, que es que verla en español y verla en versión original cambia muchísimo. Yo es que todavía no me la he dicho en español. Me acuerdo que yo le enseñé el tráiler a mis padres. Nosotros sí, porque fuimos en el cine y el cine sí que... Dime, dime, perdón, perdón, Juanlu. No, no, no te preocupes. No, que te iba a decir que yo sí, yo la vi en el cineforum que tenemos aquí, que traemos en versión original sustitulada y yo lo estaba pensando viendo esa película. Digo, la interpretación de Brendan Fraser es tan intensa que el actor de doblaje, por muy bien que lo quiera hacer y por mucho que se quiera parecer a lo que está haciendo, esa película hay que verla por lo menos una vez en versión original sustitulada. Yo la vi igual, yo la vi también sustitulada y me apreció una locura y pensé también eso, que el actor de doblaje, por mucho que intentara meterse en el mod que tenía, no iba a llegar. Era muy difícil, sobre todo porque Brendan Fraser se preparó mucho el papel, habló con mucha gente y le puso... Últimamente se nota que ese tío es que le pone el corazón a todo lo que interpreta. Entonces es un poquillo difícil cuando a lo mejor simplemente estás haciendo un trabajo en el que te pagan simplemente un tanto y no intentas con toda la fuerza porque al final son artistas flipantes los que tenemos en España. ¿No se decía antes una frase que decía el 90% de un actor en la voz? Sí, pues eso, estoy en ese modo, aunque me la vería en español a ver qué tal está. No, yo creo que cada uno vea la cosa como quiera. Yo no tengo... yo soy defensa del doblaje, pero entiendo que en la película que es la que hay un actor, esta que ya sale, pues te gusta más verlo y más con la terminación a mejor actor, pues te gusta verlo doblado, lo comprendo. No tiene tampoco más comentarios que eso, ya está. El canal creo que quería decir que seguía hablando y lo hemos cortado, es lo único. Perdón, creo que lo he cortado yo. No, no, era por esto de lo... Nada, tranquilo. Que era por el tema este de lo del doblaje, que por ejemplo mi madre no sabe inglés. Y yo recuerdo que les puse... yo vi el tráiler en versión original y me flipó y fui a ver la peli y después luego les dije a mis padres, tenés que ver esta peli, es chulísima, está genial, está que se sale. Le puse el tráiler en español y mis padres, que a ellos les gusta el cine, dijeron... Y dije, es que no, es que no, así no. Y les puse la versión original del tráiler con el sustitulado y dijo mi madre, y mi padre, bueno, esto es otra cosa, ahora sí que vamos. No hace falta ser un entendido de cine, pasaba que en versión original está mucho mejor. En este caso sí. Sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Igual que hay películas que el doblaje mejora la película en sí, hay películas que por mucho que quieras hacer el doblaje no te vas a poner a la altura de las torres originales. Por mucho. Al final es una limitación y no puedes tampoco, cuando no hay, cuando ha alcanzado el top de lo mejor no puedes. Y creo que en este caso Brendan Fraser, pues no, por mucho que el actor doblaje sea un profesional como la común, pero bueno, no puede alcanzar a como estaba Brendan en la original. Que me dices que va a doblar, yo qué sé, a Michael Jordan en Space Jam, pues el actor doblaje mejora la película del 100%. Es decir, obviamente, claro, es que creo que hay diferencias, diferencias. El ataque es más gratuito. Es verdad, tío. No, no, sí, sí, es verdad, sí, tiene toda la puta ruta. Por ejemplo, en la serie del de los que fue los actores originales de Bodo, el videojuego, pues lo han puesto encima a los actores. Ah, sí, no lo sabía. Yo es que todavía, yo todavía no he visto... Sí, sí, sí. Vamos a ver un detallazo. Pues eso está guay, un detalle, tío, porque al final la gente que sigue el videojuego, además, lo va a...